Llevo 20 años de apicultor y nunca había visto desaparecer las abejas así. Sin ellas, sin su polinización, se vería afectada gran parte de la producción de frutas y verduras que hoy consumimos. Si ellas están en peligro, nosotros también. En 2013, la Unión Europea prohibió temporalmente cuatro de los plaguicidas más peligrosos para las abejas. Pero desde Greenpeace pedimos la prohibición de todos los plaguicidas peligrosos para ellas y que se apueste por la agricultura ecológica. Y para lograr avances necesitamos conseguir 250.000 firmas. Pero esta vez hemos querido unir a nuestra petición 250.000 firmas de abejas. Cuando observamos las abejas, nos dimos cuenta de que cuando vuelan forman un trazo invisible en el aire, como si fuese una firma. Y hemos querido hacer de esta firma una realidad. En tiempo real analizamos en una pantalla la imagen, donde tenemos que discriminar, diferenciar lo que es el vuelo de la abeja del fondo. En la segunda hacemos el proceso. Cada puntito que se mueva lo asignamos a un identificador y ese identificador nos marca la ruta en el aire. En la parte final es el proceso de vectorizar, de crear artísticamente, de convertir ese vuelo de la abeja en una firma. Cada firma de una persona se asociará a la de una abeja y al final las entregaremos todas juntas al Ministerio de Agricultura. Necesitamos que entiendan la importancia que tienen las abejas para nuestro futuro. Y hasta que lo hagan, seguiremos luchando. ¡Gracias!